El Congreso de la Ciudad de México, ese al que no respeta Sandra Cuevas, la alcaldesa prianredista de Cuauhtémoc, protegida, ahijada de Ricardo Monreal, ya sabe usted que le llama a los diputados y diputadas por número, ¿no? Diputada número uno, diputado número setenta y siete, ¿no? Y que ella, pues, quiere que le digan su alteza serenísima, su señoría, doña alcaldesa del reino de Cuauhtémoc, ¿no? Condesa del reino de Cuauhtémoc, ¿no? O duquesa del reino de Cuauhtémoc. Bueno, a ese congreso, a ese congreso que no respeta esta señora, le pidió al Estado de Morelos que destituya al fiscal Uriel Carmona. Este cuate que ha sido señalado de haber participado en el encubrimiento de dos personajes luego del asesinato de la joven Ariadna Fernanda, el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Por cierto, que han estado denunciando, amigos de Ariadna Fernanda, haber sido amenazados precisamente por la Fiscalía de Morelos. Le voy a compartir una nota que publica el corresponsal de proceso en Cuernavaca, Jaime Luis Brito. Dice, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para exhortar a su homólogo de Morelos con tal de que destituya al fiscal morelense Uriel Carmona Gándara, a quien señala de pretender encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda, lo que implica una violación a los derechos humanos y, por lo tanto, a la Constitución mexicana. Durante la sesión del jueves, la diputada de Morena, Ana Francis López Bayen Patiño, expuso la propuesta en tribuna, misma que fue aprobada por la mayoría. En su participación, la legisladora recordó que el pasado 30 de octubre se reportó la desaparición de Ariadna Fernanda López Díaz y, al día siguiente, una pareja de ciclistas encontró su cuerpo sin vida en la autopista de La Pera, Cuautla, en Tepoztlán, Morelos. La diputada lamentó que el 4 de noviembre el fiscal de Morelos, Carmona Gándara, declaró a los medios de comunicación que la muerte de la joven fue causada por el consumo de alcohol excesivo y una subsecuente broncoaspiración. Entonces, aprovechó para lanzar los mismos argumentos esgrimidos por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a partir del 7 de noviembre en diversas conferencias de prensa. Lo cierto es que, si la jefa de gobierno y la Fiscalía Capitalina no hubieran intervenido para traer en principio el caso, probablemente no hubiera avanzado, porque solo en dos días se hicieron avances importantes, señaló el legislador al referirse a la detención de dos personas en las 48 horas siguientes a que la Fiscalía Capitalina realizó su propia necropsia. Derivado de esto, la dependencia de la Ciudad de México determinó que la causa de la muerte de Ariadna Fernanda fueron múltiples golpes que le propinaron en todo el cuerpo, así que calificó su muerte como feminicidio. Luego consiguió videos y evidencias diversas que señalaron a Vanessa N. y Rautel N. de ser los presuntos responsables de los hechos. Bueno, pues ahí lo tiene usted, se exige la destitución, yo creo que también tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Ese fiscal que insiste, él dice que no, que la autopsia de su fiscalía estuvo bien, hasta puso ahí a la médica forense a que dijera que no, no, sí, sí, sí se murió por esto y no sé qué, ¿no? Es un cuate al que hasta el CUAU quiere sacar ahí de Morelos, ¿eh? El gobernador de Morelos, pues quiere celebrar así, ¿no? Al sacar a este cuate de la fiscalía, no lo han podido sacar. Es uno de esos casos en los que, pues, fueron impuestos por gobernadores anteriores, este sujeto fue impuesto por Graco, se ha mantenido en el cargo durante un largo tiempo, debido a esa legislación que existe y, pues, esto ha sido precisamente denunciado por el presidente López Obrador, que ya llegó. Vamos con el presidente López Obrador y lo platicamos en un momento.